Sebastián Ramírez Gracias, profesor Muy buen trabajo Esto se lo tengo que contar a papá Un 10 sobre 10 10 sobre 10 ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde llevan nuestras cosas? Ahorita no, mi amor, después Con permiso, Nano Hola, campeón Va El primer 10 sobre 10 Que a nadie me importa Bienvenida familia Ya ves hijo Esto es por sacarnos un 10 sobre 10 Solicita ahora el nuevo crédito de vivienda 10 sobre 10 De la cooperativa de ahorro y crédito Atunitaki Que te presta hasta 100 mil dólares Al 10% de interés Hasta 10 años plazo Aplica en condiciones